La mayoría me decía que me alicen, pero mi mamá me animaba a usar así el pelo. Yo elijo llevar el pelo así porque me hace sentir cómoda, me hace sentir yo y sentirme orgullosa de lo que tengo. Alguien como yo que nos está animando a usar rulos, que usen, que si bien lleva mucho esfuerzo en que se vea bien y paciencia, que da re gusto ser auténtico y diferente.